¿Qué es la Cámara Fintech? Podemos trabajar por la inclusión tanto de servicios transaccionales, tanto de pagos como de cobros, billeteras digitales, monederos y de operaciones de financiamiento. Ahora con esta ley va a haber la posibilidad de que la industria fintech también aporte lo suyo, porque la ley habilita plataformas electrónicas de negociación a ser una de las maneras en que se puedan negociar facturas. Y bueno, nuestro aporte va a ser desde la óptica del mundo fintech, sin papeles, con una experiencia completamente digital, con reconocimiento biométrico integrado con el RENAPER, sin carpeta de crédito, sin línea. Y la posibilidad de, desde un teléfono celular, poder descontar las facturas en el mismo momento que son aprobadas. Así que ese va a ser nuestro aporte. Estamos muy optimistas, es un mercado muy grande. Y bueno, habrá bancos que participen de esta operatoria. También el mercado de capitales, distintos fondos. Y en nuestro caso, los inversores también son bancos o fondos, porque es lo que la ley osabilita. O sea, no intermediamos con ahorro del público. Las plataformas de negociación son para inversores profesionales, bancos, fondos cerrados, compañías de factory. Así que bueno, ese va a ser nuestro aporte principal. Las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Producción dicen que es posible que en los próximos años, 3, 4, 5 años, se pueda alcanzar un volumen del 10% del PBI. En principio puede sonar algo muy alto, pero si miramos los países que podemos comparar, Brasil, Chile, vemos que el volumen de facturas negociadas en esos países, entre el mercado de capitales y los bancos, supera el 10% del PBI. Entonces, si pensamos que en la entrada vigencia a la ley, todas las pymes que le venden a las 1.500 mejores empresas de Argentina, ese volumen es enorme. Así que el volumen va a ser muy grande. Yo creo que hoy, después de 14 años que existe el mecanismo de financiación en la bolsa, descontando cheques diferidos, hay aproximadamente 14.000 pymes. Yo creo que con esta nueva herramienta se van a superar las 80.000 este mismo año. Y el volumen actual del mercado garantizado de cheques se va a superar muchas veces con este producto.